Desde que lo compré, me acompaña a todas partes. Al trabajo. A la playa. A cumpleaños de NES. A mis clases de pintura. Somos como los mejores amigos, inseparables. Por eso decidí comprarme otro y formar un grupo de rock. Cada persona tiene su historia. Sillones y punto. Siéntate y disfruta.